Hola, ¿cómo está? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube, sí, al canal de YouTube. Vaya milagro que subo video al canal de YouTube, madre mía, es que soy un desastre, amigos, soy un desastre. Pero bueno, les dejo algunos clips que hicimos en directo, justamente aquí les voy a dejar abajo en la descripción el link para Twitch, ¿ok? Estamos en directo casi todos los jueves y viernes, ¿ok? Siempre hacemos algo divertido por ahí y pues recuerden que los viernes a veces suelen ser de terror y pues pueden ver de qué se trata cada directo en mi canal de Discord o también en mi perfil de Instagram y también en mi perfil de Twitter. Exactamente están abajo igual como todos los links, mis redes sociales, así que vayan ahí, síganme y pues watchen aquí un poquito de contenido que hicimos en lo que viene siendo el directo del jueves y el viernes. Bueno, agarré desde hace como unas dos semanas porque literalmente empezamos a jugar Warzone un montón en el canal y me está gustando, me voy a quedar en Warzone un buen rato. También vamos a estar haciendo directos de lo que viene siendo Rainbow y también de Minecraft y también vamos a tener contenido de Vanguard para pues poder darle un poquito más de movimiento al canal. Así que discúlpenme si no subo video tan a menudo, sé que cada tres meses me aparezco con un video nuevo y con una idea tan loca que parece que nunca se va a cumplir, pero les prometo que me voy a esforzar. Además, estoy en proyectos de carrera, estoy en último semestre, estoy atareado un poco, chicos, así que tengan mi paciencia porque todo este tiempo que no he subido y no he pasado estudiando a tope y haciendo directos cada que puedo, o sea, cada que me da el tiempo. Por lo general, sé hacer directos tipo 10 de la mañana a, yo qué sé, lo que nos dé el tiempo, lo que nos dé el quehacer o lo que tengamos que hacer el día viernes y los días jueves empezar el directo. Empezar el directo de 12 o 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde que tengo clases. Chicos, ahí están mis horarios, les voy a dejar también en la pantalla aquí una pequeña tabla, aquí literalmente va a salir qué tiene los días y los horarios. Recuerden pasarse por mis redes sociales otra vez, perdónenme, lo reitero, porque estoy subiendo un montón de historias divertidísimas, de cosas que me pasan al día, que no tienen ni idea, estoy casi, casi en la lona. Así que chicos, sin más dilación, vamos a ver los clips de Twitch, los dejo con la intro. Verás que te estoy dando con pistolita, ve este tonto. No, no, no. Tienes copetazo, mamá verga, ahora sí, mamá. Ay, hijo de tu madre. Qué cara de la verga este. Yo te di con pistolita, marica. Ay, te puedo revivir, hijo. No, no quiero que te mueras, hijo, no quiero que te mueras. Vive, jocavita, vive. Vive, vive. Oye, ve, mamá, bicho. Levántame, levántame, porque no tengo vida. Levántame rápido. Ya, dale, 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 dale. Hijo de tu mamá, la L está de aquí, ve. Dale, 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 dale. Qué mujer más para, asquerosa. Qué timing, ¿no? Hay dos aquí, huevón. Hijo de ahí, hay uno en la puerta, huevón. Vamos, vamos, levántate, Ivana. Hijo de manga, se me acabó la... Buenísima. Por Dios. Por Dios. Vamos, vamos. 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 Bien. Turún, 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 turún. Dice Matthew, Matthew se está quejando de que los baneado como 10 veces. Bueno, eso sí, es lo siempre. Es verdad, es que yo no lo sé. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé. No sé cómo está aquí, pero I don't know, o sea. Está al fondo, está al fondo. Solo rótale por las escaleras, mija. Vas a entrar por el otro lado. No te creo, eso ya. Ni siendo Dios vas a hacer eso, mija. Mucha madre, dale, me estás retando, güey. Ni siendo Dios, güey. No te comprobó mi vida. Voy a sacarle clima a eso, mija. ¿Qué pido, güey, güey? ¡Oh, no! Todavía yo te quiero, pero sé que es un error. I'm the single aid, I'm the single aid, I'm the single aid, I'm the single aid. Put your hands up. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por ahora, ¿ok? ¿Habrá más? Prometo que habrá más. Estoy trabajando en algo más, ¿ok? Sí, ténganme paciencia. Como digo, estoy en estudios, estoy ahí un poquito atareado. Pero bueno, recuerden que estamos en directo los jueves y los viernes en Twitch, ¿sí? ¿Ok? Y pues, que el tiempo a veces no me da para poder subir video a cada momento. Pero voy a tratar de subir al menos uno por semana. Al menos uno por semana. Si no, pues, cada 15 días. Eso, chicos. Y pues, nada. Recuerden seguirme en mis redes sociales para saber qué es lo que pasa en mi vida y en el canal también. Porque, pues, mi vida también está conectada con el canal a veces. Y, pues, ya, con el canal a veces. Con el canal a veces. Y, pues, nada. Ahí, pues, también estoy pensando en algunos sorteos como para fin de año, tipo Navidad, así. Pero, eh, necesito mucho, mucho apoyo. Así que, me ayudaría un montón. Un montonazo. No solamente un montonazo. Es, es, literalmente la ayuda más grande del mundo. Si ustedes dan like, comparten el video. Y, eh, comentan, no sé, yo que, el color favorito que, y comentan, yo que sé, su color favorito. Por ejemplo, vamos a poner su color favorito. Quiero saber su color favorito, amigos. Su color favorito aquí en los comentarios. Aquí, abajo, en esa linda caja que dice comentarios. Listo, chicos. Me despido. Yo soy Darce. Y nos vemos en una próxima. Adiós.